Collegebit me brinda la seguridad al saber que mi hijo llegó a clases y salió de la escuela en tiempo y forma. Además, me mantiene informado de los eventos y circulares generales a través de un medio de comunicación institucional, evitando cadenas de mensajes de grupos generales y protegiendo la privacidad de mis datos. Con la entrega por geolocalización escolar, se evitan aglomeraciones en la salida del colegio y se agiliza el proceso de entrega de mi hijo, gracias a la notificación automática que recibe el maestro una vez que me encuentro cerca de la escuela, enviando a mi hijo a tiempo a la salida y reduciendo filas en el tráfico escolar.